Siempre que hablamos de análisis de causa raíz, lo primero que se le viene a muchas personas a la cabeza es el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto dependiendo del contexto en que se encuentres o como lo menciona en donde tú te muevas. En este video te voy a enseñar principalmente cómo crear un diagrama de Ishikawa basado en celdas. No vamos a trabajar con figuras de Excel, sino con cada una de las celdas para que puedas en ella, por un lado contar las causas que vas digitando y por otro numerándola automáticamente. Avancemos. Bueno, vamos a construir nuestro diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Normalmente yo el diagrama de Ishikawa lo utilizo cuando son estudios o análisis de alguna forma más sencillo porque es su construcción. No me refiero a la elaboración del análisis como tal, sino visualmente en la medida que se vuelve más complejo un análisis y tiene más ramificaciones, la espina de pescado visualmente a veces no es muy agradable a la vista y no muy fácil para muchas personas de seguir. En ese sentido yo normalmente cuando es básico lo utilizo en un PowerPoint. Aquí hoy lo vamos a elaborar en Excel. Voy a elaborarlo junto con ustedes. Entonces, a mí me gusta normalmente darle un marco a mis formatos en Excel para que quede bien valga la redundancia enmarcado el formato que voy a utilizar. Aquí vamos a coger unas cuatro líneas más o menos hasta la jota de acá y vamos a darle colorcito. Vamos aquí a darle insertar. Y voy a coger los colores que normalmente utilizo para arreglarse. Listo. Esta línea que voy a combinar y centrar. Vamos a ampliar por lo menos aquí unos 23. Este es el mismo color de la celda. Vamos a ponerla en negrita. Vamos a ampliar el tamaño. Análisis de causa-raíz. Aquí vamos a poner proceso. Cuál fue el proceso al que le hicimos nuestro análisis, perdón. Aquí vamos a combinar y centrar. Vamos a darle una celda blanca. Vamos a ponerle borde. Sí, me gusta. Aquí vamos a copiar esto. Y este digamos que es el autor. Es su formato, así que ustedes le van a dar el encabezado de acuerdo a las necesidades que ustedes mismos encuentren en este proceso. Aquí lo vamos a tener. Nuevamente voy a seguir enmarcando, digamos que este espacio y lo voy a dejar aquí. Este sería este espacio acá. Este sería un espacio donde vamos a dar 20. Dejemos lo de 20. En este punto voy a seleccionar estas casillas. Vamos a trabajar con el modelo de las 3M. Asumamos que este es un análisis que vamos a hacer en un proceso de manufactura, perdón, 6M. Las 6M son medición, recuerden, máquinas, materiales, mano de obra, método y el medio ambiente o el entorno donde se desarrolla el proceso. Medición, máquinas, materiales. Y ahora hacemos la parte de abajo. Las otras 3 que nos faltan, recuerden, son mano de obra, método y medio ambiente. Pero quiero hacer primero esta parte de arriba para que sigamos el proceso como es. Voy a darle centrar a estas 3. Vémosle. Subamos un poco el tamaño. Vamos a darle un color a estas celdas. Ustedes usen sus propios colores. Tiene aquí algo muy básico yo. Ahora vamos a traernos la espina de acá. Aquí, ¿cuántas celdas vamos a escoger? Estas aquí serían donde vamos a colocar, digamos, las causas. Ustedes van a poner todas las que consideren. No dejen mucho que se le vuelva esto inmanejable, ni muy pocas que después no puedan poner un número de causas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 causas posibles. Ya, irme aquí. Y vamos a ponerle borde derecho. Como ven, ya tenemos aquí una línea de este lado. Vamos a hacer. Control, B. Y vamos pegando para que cada uno tenga ya su, digamos, la espina principal que va a la columna del pescado. Ahora aquí vamos a hacer algo similar. Vámonos de este lado. Y vamos a ponerle una línea inferior. Aquí va a cerrar un poquito. Para que nos vaya dando forma del pescado, vamos a insertar... Se me pierden, discúlpenme. Insertar formas. Vamos por aquí, un triángulo. Y es que nos va a dar. Cogemos otro pescadito aquí. Vamos a darle un color. Vamos a copiar la otra parte. Control, C, control, B. Y vamos a girarlo. Listo. Ya tenemos la cola aquí de nuestro pescado. Vamos a ampliar un poco esta parte. Lo que me gusta hacer aquí. Aquí voy a poner... Digamos... Problema u oportunidad. Y en la parte de abajo, causas, raíces. Para que no nos quede al lado, quitemos esto. Ustedes van a poner... Vamos a centrar. Vamos a coger unos tres aquí. Unirlos. Y aquí también unos tres. Vamos a combinar y centrar. Démosle a ese unos colorcitos pasteles. Vamos a darle este color que parece al otro. Todos los bordes. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a ajustar esto. En esta parte, en esta casilla, es donde vamos a describir nuestro problema. Que vamos a analizar en este proceso. Lo centramos para que no nos quede, en la parte de abajo, nos quede bien alineado. Y aquí, cuando ya terminemos el análisis, es donde vamos nosotros a plantear las causas que, de alguna u otra forma, estamos definiendo o validando como las causas raíces del análisis que hicimos. Entonces, aquí iría a uso a tres. Y en la medida que vayamos encontrándolas, vamos agregando. Este sí me gusta tenerlo más a la derecha. A la izquierda, perdón. Que vayan alineando. Para que nuestro pescado vaya cogiendo más formas, vamos a ponerle otro triángulo de este lado. Otro triángulo por acá. Vamos a decir que este también nos gusta. En el relleno, que sea gris, como escogimos el otro. Ya tenemos nuestro pescado. Recuerden que este encabezado de ustedes, ustedes lo van a armar, le van a dar la forma. No me interesa más mostrarles la parte del proceso del análisis. Aquí, ¿qué hacemos nosotros regularmente? Ahora vamos a trazar. Ustedes acá es donde vamos a poner causa 1. Causa 2. Las que ustedes vayan encontrando en la medida. Causa 3. En la medida que vayan realizando sus propios análisis. De la derecha, nuevamente. Voy aquí. Voy a hacer la medida de control B. Copiar y pegar. A mí me gusta enumerar cada una de las causas. Y en este caso, quiero hacer una fórmula acá. Esa fue una de las que les dije que había anotado. Esta es una fórmula que nos va a permitir, de alguna u otra forma, ir enumerando en la medida que metamos unas causas, ir enumerando cuántas, o qué número, perdón, es el número de esa causa como tal. Entonces, yo voy a decir aquí, voy a utilizar, si esta fórmula está condicional, esta celda es igual, blanco, doble comillas quiere decir que está en blanco, si la celda está en blanco, yo no quiero que me ponga nada aquí, entonces voy a decir, me devuelves algo vacío. Si no, me devuelves el 1. Ya, como tengo un dato aquí, me devuelve el 1, y si lo llevo a quitar, no me lo cuenta. Para la siguiente celda, vamos a utilizar una forma que es ligeramente parecida, aquí, el condicional. Si esta celda es igual a blanco, nuevamente, que me devuelva un blanco, porque no quiero que me cuente. Sin embargo, si no está en blanco, quiero que me traiga el mayor valor entre esta celda y la celda siguiente, que en este caso es esta misma. aquí me gusta ponerle el signo pesos, porque necesito que me la bloquee para el resto de celdas que voy a tomar. Y si esta celda me da de esta forma, que no tiene un valor, me la va a devolver en blanco. Si tiene un valor, me va a tomar el valor máximo entre la primera celda de la selección y la celda de mayor valor. Y adicionalmente, le va a sumar 1. No me equivoqué. Perdón, aquí le puse más, este es un igual. Listo. Y arrastro hasta acá. Pues si se dan cuenta, ya él me empieza a sumar. Si aquí le llego a poner otra causa, digamos causa 4, me empieza a enumerar cada una de las causas. Me gusta más, pongámosla en negrita. Sí, me la llevo. El resto del formato se lo van dando ustedes ya a gusto propio. Y aquí esta me genera mi propio dato. Bueno, adicionalmente, si quieren contar cuántas causas en cada categoría estamos teniendo, vamos a utilizar una fórmula. Digo, si les gusta, digamos aquí número 1, cantidad. Entonces vamos a decir cantidad de causas que vamos a tener por cada categoría. Y aquí voy a utilizar la función que se llama contar a. Esta. ¿Qué hace este conteo? Me cuenta cuántas causas he diligenciado acá. Diferente a este número. Este número me va dando el número de la causa para yo saber si fue la causa 1 o la 2 la que valide. Esta simplemente me va a decir cuántas causas por cada categoría he definido. pero les voy a mencionar también aquí qué podemos hacer. Aquí trazamos estas líneas. vamos a ponerlas acá. Vamos a darle aquí un formato a mi formato. para saber qué queda ahí y qué le van a meter ustedes aquí debajo ya ustedes lo definirán. Ahora hago esta parte de aquí que me quedé de este lado pero vamos en vista quitamos las líneas y ahí nos va quedando nuestra espina de pescado. Hago una pausa ya les traigo el diagrama completo. Bueno y aquí tenemos nuestro diagrama de espina de pescado con las causas con la descripción del problema aquí notaríamos las causas que hemos definido entre todas las que analizamos. Y esto es nuestro diagrama. Quizás no nos quedó diagonal pero es una herramienta bastante práctica. Espero que les sea de utilidad. Si te interesa voy a dejarte un link en la descripción del video donde puedes descargar este archivo pero intenta hacerlo de pronto lo mejoras y lo compartes conmigo. ¿Qué opinas de esto? Me cuentas cómo te va. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima.